Con motivo del Día Mundial del Niño, que se celebra este sábado 20 de noviembre, el Ayuntamiento de Guijuelo, a través de la Concejalía de Cultura, ha organizado varias propuestas. La Plaza Mayor de Guijuelo ha acogido la suelta de globos azules, el color que representa a los niños. Además, el alcalde de nuestro municipio, Roberto Martín, ha participado en los actos Alza tu Palma por los niños de La Palma con un mensaje a los niños. Sabéis que es muy importante que los niños de allí están sufriendo mucho, ¿verdad? Por el volcán, lo sabéis todos, ¿verdad? Con toda la ayuda que podamos mandar desde el ayuntamiento, desde los niños, con los plátanos, con los escritos, que nos van a creer mucho. En el caso de nosotros, si pasemos mal, seguro que ellos nos ayudarán, ¿verdad? Pues hoy es uno de los días más bonitos para los niños, que es el Día Mundial. Así que, a ver, un aplauso fuerte para todos los niños de aquí. Muy bien. Un deseo, os voy a pedir, ser felices, obedecer a vuestros padres y cuidar los parques, las plazas y las instalaciones deportivas, que son solo para vosotros. Cuidarlos mucho y hacer mucho más a vuestros padres, ¿vale? Todos tenéis muchos derechos y muchos deberes. Pero, sobre todo, deciros que no vendáis los niños esa sonrisa tan bonita y del derecho, sobre todo, a jugar y a ser felices, porque es lo más bonito que hay, ¿vale? Como veis, la fachada, ¿de qué color está iluminada la fachada? ¿Os habéis dibujado? Azul. Y las manos, ¿de qué color las habéis dibujado? Azul. Azul. Y hemos dejado los mensajes para los niños que me han dicho. En la cuadradaria. También esta tarde, en la ludoteca municipal, Charo Jaular ha representado la obra Tú, Yo y un montón de secretos para todos los usuarios de Ludo Guay. Y para completar las actividades, la fachada del ayuntamiento se ha iluminado en color azul, así como el resto de centros del área de cultura. Y para completar las actividades, la fachada del ayuntamiento se ha iluminado en color azul,